Bienvenidos amigos a una videoinformación más, mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para estadística política y amigos el día de ayer salió Jaime Rodríguez Calderón el bronco, el gobernador de Nuevo León, ex candidato presidencial y amigos una ciudadana se le acerca a pedirle ayuda para una persona y él le responde muy groseramente, luego sale a dar un video mensaje pidiendo disculpas por la manera en cómo le respondió a esa ciudadana, aunque alega y explica a él que ya se llevaban, que se tenían confianza y que es por eso que le responde de esa manera, amigos él es un gobernador, no es un payaso, no puede estar diciendo ese tipo de comentarios públicamente, miren vamos a ver el video y ustedes juzguenlo con su propio criterio, bien amigos esta es la información que nos presenta en esta ocasión reporte índigo y vean el titular, con esa cadenita le compras esa madre así literalmente respondió el bronco a una mujer que se le acercó a pedirle ayuda, vamos a escuchar el siguiente video. Ayer vino una persona que me dio mucha tristeza, un señor ya grande que le faltaba un aparato y que no puede hablar y me escribió y me dice, ya tengo tres años que el sector salud me prometió ese aparato, al que vi fue al señor Asael Securdo y le dije, apóyendo por favor. ¿Y no? ¿Por qué no lo puedes hacer? Porque lo tengo. ¿Con esa cadenita le compras esa madre? Ahí está amigos, luego esa es la manera donde le responde a esta ciudadana y luego saca este mensaje pidiendo disculpas, vamos a ver el siguiente video. ¿Cómo están raza? Bien, un poquito aclarando un video que anda por ahí en donde dicen que yo le dije, bueno, sí le dije a la señora Argelia Montes, ayer estuve atendiendo las casi hora y media a ella, a Rocío y a todo el equipo que está aquí tratando de convencerme del tema de la tarifa del transporte. Y dentro de la plática, ya cuando íbamos de salida, ella me dice que hay un señor que vino aquí, que no la apoyamos y que nunca la apoyamos y que necesitaba un aparato creo que necesitaba el señor para eso. Entonces yo le vi una cadenita que tiene mi amiga, yo me llevo con ella, con Argelia, mi amiga de hace mucho tiempo. Es más, ella participó conmigo en la campaña independiente. Luego ella promovió el tema de candidaturas independientes en todo México, ahí anduvo, ¿no? Yo no tengo nada contra ella, yo le dije eso. Sin embargo, no le hice con el apán de ofender a nadie. Le dije, ¿qué cadenita? Ahora con eso le compras el aparato. Eso dije. Pero lo dije en son de broma. Pero déjame decirle algo. El señor este se le ha atendido siempre. Desde el 2015 el señor viene y siempre se le atiende. Bien amigos, para empezar el primer engaño. Dice que vende esa cadenita y le compras el aparato. Eso no lo dijo. Dijo, vende esa cadenita y le compras esa madre. Otra cosa. Si se llevara muy bien con Argelia, si se dan cuenta, pueden reproducir otra vez el video de regresarlo. Como que estuviera leyendo, cada vez voltea hacia abajo, como que estuviera leyendo los nombres. De hecho, cuando se refirió al paciente para quien le estaban pidiendo la ayuda, la ciudadana Argelia, dice, pues, para el tipo este que necesita un aparato. O sea, no tiene ni idea de que es lo que necesita. Si es un aparato de que no se sabe el nombre, porque le dice el tipo este, la persona para la que estaban pidiendo ayuda. Y se habla de una manera muy distanciada con esta señora Argelia. Y vean cómo termina el video. Si fueran son de broma, como dice él, porque dicen que ya se llevan desde hace mucho tiempo, porque ella como que se queda molesta al final del video. Presten mucha atención, miren, se los voy a volver a poner la parte final. Dice, no, no se entiende, no, pues qué bien, no, pues qué padre. O sea, no lo dice como en un son de broma, como está diciendo el bronco que se lo dijo a ella. Al menos ella se ve claramente que no lo recibió como una broma, sino que simple y sencillamente lo vio como una manera para batearla y decirle, ¿sabes qué? Arregla tus problemas, eso no me incumbe. Pues eres el gobernador, papá. Tienes que responder por tus ciudadanos. Claro que te incumbe. Por eso estás en ese puesto. ¿Para qué sale a explicarse luego? Queda peor todavía. Si las cosas no son como son, pues para qué le echa más leña al fuego. ¿Para qué sale a dar una explicación? Totalmente raro. Amigos, por otro lado, miren una excelentísima noticia. Vean cómo está el tipo de cambio. Dólar-peso. Por cada dólar equivale a 19 pesos con 12 centavos. Muy alto, yo lo sé. Pero amigos, está disminuyendo. Y ahí está la gráfica que lo comprueba. Vean cómo va la tendencia a la baja. Y esto va, miren, desde el... Vamos a ver desde qué fecha. Vamos aquí, desde el 25 de diciembre, puro a la baja el dólar. Ya pasó el año. Ya se canceló el 9. Es más, ahorita está todo el alboroto del huachicoleo. Y miren, yo no veo a López Dóriga, Dórede Mola, Carlos Marín, Dennis Dreser, Ciro Gómez Leiva, Pedro Ferriz. A toda esa bola de chayoteros no los veo dando esta excelente noticia. En cambio, mientras sí están hablando de los desabastos de combustibles, que no es desabasto, es retraso, que provoca un desabasto en gasolineras, pero no hay desabasto en Pemex. Hay gasolinas. También, amigos, otra noticia. Vean. El día de ayer, este... Nicolás Maduro toma posesión, otra vez, vuelto a reelegir presidente de Venezuela. Y vean lo que dice en su discurso, ¿eh? Escuchen con mucha atención. Dice, viva México. No van a escuchar mal. Lo dice, amigos. Vamos a escuchar. Irak, el Líbano. De los Estados Unidos mexicanos. ¡Que viva México! Encargado de negocios. Ahí está, amigos. ¡Que viva México! ¿Por qué lo dice Nicolás Maduro? Bueno, López Obrador se mantuvo al margen, no firmó el Pacto Lima, en el cual varios países desconocen como presidente de Venezuela Nicolás Maduro. López Obrador marcó bien su postura, dijo, yo no tengo nada que ver con esos asuntos, soy respetuoso, como lo dijo Benito Juárez. Entre las naciones, como las personas, el derecho al respeto ajeno es la paz. Entonces, no se mete con ello. De hecho, Nicolás Maduro vuelve a enviar otro mensaje, vean. Queridos compañeros, queridas compañeras del acto de solidaridad con Venezuela, la revolución bolivariana. Quiero enviarles un saludo a todos los dirigentes sindicales, a los dirigentes de los movimientos sociales, a los intelectuales, a los luchadores sociales que han organizado este importante acto. He venido a México y he tenido la satisfacción de ver en los ojos del pueblo el amor, la solidaridad. Lo he sentido en las calles de México. Al llegar de manera inmediata, el pueblo nos entregó su amor. Porque entre los pueblos nos identificamos desde el amor, desde la lucha. Y la gente sabe quiénes somos nosotros, los bolivarianos, los chavistas. Y saben quién soy yo, el presidente Nicolás Maduro. La derecha dice su cosa. La derecha malinche esta, traidora de toda América Latina, que diga lo que sea. Es un honor para mí que la derecha me ataque. Es un honor. Y es un honor verdadero y sincero contar con la solidaridad de ustedes. Les doy las gracias. Les dejo para este acto al compañero canciller Jorge Riaza, al ministro de Cultura, al compañero Buenavar y a una batería de importantes líderes revolucionarios para poder recibir de ustedes la solidaridad, el amor y entregar el mensaje de compromiso por siempre. Que viva México, que viva Venezuela, que viva la revolución latinoamericana. Y ahí está amigos. Bueno, ese video fue cuando vino Nicolás Maduro a México. Y creo que nada más le faltó decir, es un honor estar con López Obrador, porque empieza a decir ahí ese tipo de palabras. Y amigos, recuerden que López Obrador fue cuestionado, que porque no entró a firmar este plan, este plan de Lima, para que desconozcan a Nicolás Maduro. López Obrador dijo, no, que voy a ser respetuoso y les voy a decir algo. Así comentó, a Nicolás Maduro lo conocí el día que vino a la toma de protesta. Lo saludé y listo. Pero como un dato adicional, Vicente Fox, Felipe Calderón, ellos sí han visto más a Nicolás Maduro. De hecho, amigos, de hecho, sale Vicente Fox ante esto que dice Nicolás Maduro que viva México en su toma de posesión como presidente de Venezuela. Y dice, qué vergüenza para todo México y todos los mexicanos. Es una desgracia. No es con un dictador que queremos ser identificados o aplaudidos. De hecho, amigos, me da mucha risa, porque cuando se trata de atacar a López Obrador le dice de todo. Le dice Mesías Tropical, le dice que dictador, bla, bla, bla. Pero cuando se dirige Vicente Fox lo hace con miedo a cuando se dirige al presidente Donald Trump. Vea, hasta le pone, señor Trump, no seas tan terco. O sea, le tiene respeto, lo admira. Porque sabe con quién él según se mete, pero es un salamero, es un lambiscón más. Vean, de hecho, aquí está el tuit donde está en inglés. Señor Trump, don't be so y bla, 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 ¿no? Para que vean cómo a él sí, miren. Así lo trae como un perrito faldero. Bueno, amigos, también vean este, miren. ¿Quién está acá? Vicente Fox. Hugo Chávez, miren, agarraditos de la mano. Jugando manitas calientes, pareciera. También está Felipe Calderón. Y qué decir de Peña Nieto, véanlo, con Nicolás Maduro. Para que vean que obrador no miente. Fox, Calderón y Peña han visto más a Nicolás Maduro de lo que yo lo he visto. Bueno, amigos, esta es la información que les tengo por el momento. Como siempre, más videos más adelante. Estate pendiente siempre de toda la información que se sube en este canal. Dale me gusta a este video para que más gente se pueda enterar de esta valiosa información. Suscríbete al canal. En este canal se suben videos nuevos todos los días. Dale me gusta al video. Compártelo en tus redes sociales. Nos vamos a estar viendo en uno próximo. Y recuerden que los números siempre serán exactos. Y si no, es un fraude. Nos vemos. Estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad. Nos vemos.